¿Sabes qué puedes deducir? Los gastos destinados a la transportación escolar de tus hijos pueden deducirse cuando ésta sea obligatoria o se incluye en la colegiatura de todos los alumnos. Para que sea deducible, es necesario que se separe en el comprobante de pago el monto que corresponda al concepto de transportación escolar. El pago debió realizarse mediante cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Más información, consulte el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Más información, consulte el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.